Queridos vecinos, vecinas de La Granja, estamos cumpliendo 130 años como comuna. Y esta granja, que es de todos y todas, la hemos construido entre todos. Los barrios, las calles, las plazas, las multicanchas. Hemos sido una comunidad que ha ido creciendo y se ha ido desarrollando. Esta comuna, La Granja, nos pertenece a todos. Te invito a que sigamos construyendo nuestra querida comuna, nuestras poblaciones, nuestras villas. Te invito a sentirla tuya, porque es tuya, es de los niños, de los jóvenes, de los hombres, de las mujeres, de los adultos mayores. Nos saludamos en estos 130 años. Y la invitación es a seguir construyendo la granja que siempre hemos soñado, la granja de la vida buena. ¡Feliz aniversario, querida granja! 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 Gracias por ver el video.